Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Hoy vine a ustedes con noticias sobre Virce Eccale y Eibraín Celikol. Kerem Katai reveló los secretos de amor de Virce Eccale y Eibraín Celikol. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Además, tus comentarios son muy importantes para nosotros. También estaré esperando tus comentarios. Gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, Virce Eccale y Eibraín Celikol son un dúo que ha estado en la agenda durante mucho tiempo en el mundo de la televisión turca tanto por su armonía en la pantalla como por su amistad en la vida privada. Aunque estos dos exitosos actores, cuyos fans siempre han cuestionado si existe una relación romántica entre ellos, siempre han negado tales rumores hasta ahora, en los últimos días se ha producido un hecho inesperado. Un reclamo afirmaba que Eibraín Celikol ha tenido un amor platónico por Virce Eccale y durante años, pero nunca ha podido expresarlo. La fuente de esta afirmación no es otra que Kerem Katai, uno de los nombres más importantes de la industria de las series de televisión turca. Kerem Katai trabajó tanto con Ibrahim como con Virce en muchos proyectos a lo largo de los años y fue una de las personas que observó más de cerca el vínculo especial entre los dos. El famoso productor habló por primera vez sobre los profundos sentimientos de Celikol por Eccale y en una conversación privada con sus amigos cercanos. Si bien esta declaración se difundió rápidamente de boca en boca, creó un enorme efecto explosivo en el mundo de las revistas. Entonces, ¿cómo empezó esta historia de amor platónica? Lo que cuenta Kerem Katai es del tipo que iluminará los sentimientos detrás de escena ocultos en esta amistad de larga data. Según Katai, todo empezó hace años, durante el rodaje de una serie de televisión protagonizada por Virce Eccale y Ibrahim Celikol. En ese momento, si bien el dúo mostraba una increíble armonía con el público en la pantalla, a menudo también pasaban tiempo fuera del set. Su comportamiento sincero, sus entretenidas conversaciones y sus miradas profundas en los lugares a los que iban juntos atrajeron la atención de todos los que trabajaban en el set. Sin embargo, Virce Eccale estaba en una relación con otra persona en ese momento y Celikol tuvo que reprimir sus sentimientos por su amigo cercano. Kerem Katai describe esta situación de la siguiente manera, Ibrahim siempre ha sido un hombre introvertido, ocultando sus sentimientos. No compartía sus sentimientos por Virce con nadie. Solo se abrió conmigo unas cuantas veces. Vi cómo sus ojos brillaban durante la conversación. Veces trabajamos juntos, y cada vez que pasó con Virce era imposible no darse cuenta de lo especial que consideraba el momento. Pero nunca expresó estos sentimientos. Creo que tener a alguien más en la vida de Virce obligó a Ibrahim a permanecer en un segundo plano, en lugar de que perder su amistad. Si bien estas declaraciones de Katai despertaron una gran curiosidad en los fanáticos de Eccale y Celikol, también llevaron a la aparición de detalles nunca antes escuchados sobre el dúo. ¿Virce sentía algo por Ibrahim? ¿Por qué Abraham decidió permanecer en silencio durante tanto tiempo? Keren Katai respondió a estas preguntas desde su propia perspectiva. El productor afirma que Virce Eccale y siempre ha tenido un gran respeto y amor por Ibrahim Celikol, pero este amor no fue más allá de una amistad platónica. Virce amaba mucho a Ibrahim, pero este amor nunca alcanzó un nivel romántico. Ambos eran muy honestos el uno con el otro y esta sinceridad fortaleció su amistad. Pero creo que siempre hubo un resentimiento dentro de Ibrahim. Él nunca expresó su amor por ella. Abiertamente. Tal vez siempre tuvo estos sentimientos en el fondo porque no podía expresarlos, dice. Lo que contó Katai inició un gran debate entre los fanáticos del dúo. Mientras que algunos fanáticos argumentaron que el hecho de que Ibrahim ocultara sus sentimientos por Virce demostraba cuán profundo y verdadero era su amor, algunos los criticaron, pensando que tal amor podría eclipsar la amistad. Sin embargo, Keren Katai cree que, a pesar de todo, el respeto y el amor mutuo de la pareja no se verán afectados por tales especulaciones. El productor continúa, creo que la amistad de Ibrahim y Virce es un vínculo que realmente debería tomarse como ejemplo. Ambos ocupan un lugar importante en la vida del otro y esta amistad se ha fortalecido con los años. Aunque los sentimientos de Ibrahim son platónicos, aunque él todavía estaba allí, estos sentimientos no dañaron su amistad con Virce, al contrario, le hicieron valorarla aún más. Después de estas confesiones de Keren Katai, apareció un nuevo signo de interrogación en el mundo de las revistas, ¿era Virce e Kalei consciente de este amor platónico por Ibrahim Celikol? El productor no puede dar una respuesta clara a esta pregunta, pero afirma que siempre ha habido un profundo entendimiento entre los dos y que cree que Virce sintió los sentimientos de Ibrahim al menos de alguna manera. Tras estos acontecimientos, se examinó más a fondo la cercanía entre Ibrahim Celikol y Virce e Kalei. El hecho de que fueron vistos uno al lado del otro en una ceremonia de premiación a la que asistieron recientemente alimentó aún más estos rumores. El dúo, que mostró imágenes muy íntimas juntos en la ceremonia, fue visto abrazados en el escenario y tomados de la mano durante un largo tiempo. Estas escenas fueron recibidas con gran entusiasmo por los fans del dúo y preguntaron, ¿puede el amor platónico entre ellos convertirse en amor real? Trajo consigo preguntas. Sin embargo, Virce e Kalei, como siempre, prefirió guardar silencio ante tales acusaciones. El actor, que ha enfatizado muchas veces su amistad con Ibrahim Celikol, esta vez no hizo ninguna declaración. Este silencio alimentó aún más la especulación. Los fanáticos afirmaron que Virce pensó profundamente en este tema y tal vez se estaba preparando para responder a los sentimientos de Ibrahim. Sin embargo, todo esto se quedó en meras especulaciones. Ibrahim Celikol, por el contrario, evita hacer declaraciones a su círculo más cercano sobre este tema. El actor, como suele ser habitual, prefiere vivir su vida privada alejado de los focos y no parece prestar mucha atención a este tipo de rumores. Sin embargo, lo que dice Kerem Katay conlleva señales de que los sentimientos ocultos dentro de Ibrahim podrían algún día salir a la superficie. Como resultado, la amistad de Virce Kale y Ibrahim Celikol, que dura años, se ha convertido en una historia misteriosa tejida con amor platónico. Si bien las historias de Kerem Katay arrojan luz sobre aspectos hasta ahora desconocidos de esta historia, también plantean nuevas preguntas sobre la futura relación de la pareja. Quizás algún día, Ibrahim Celikol se arme de valor y confiese sus sentimientos por Virce. O este amor platónico continuará tranquilamente como siempre. Pase lo que pase, los fans de Kale y Ibrahim Celikol esperan con gran curiosidad el final de esta historia de amor. Estimados seguidores que tengan una idea sobre este tema, escriban sus opiniones en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós. Gracias. 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 Gracias.